El Ejército Nacional en Arauca logró la captura de varios integrantes de la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca. También le salvaron la vida a un subversivo pero se fue herido en un combate con las tropas. La ofensiva militar que mantiene la fuerza de tarea Quirón del Ejército Nacional en el departamento de Arauca ha llevado a dar un contundente golpe al frente Domingo Lain Sáez del ELN con la captura de seis de sus integrantes, quienes se dedicaban a extorsionar, intimidar y perpetrar acciones terroristas contra la población civil y la fuerza pública. En una primera acción militar que se desarrolló en la vereda Zitacá del municipio de Fortur, las tropas sustituyeron un combate armado con integrantes de la Comisión Compañero Tomás de la guerrilla del ELN y lograron la captura de cuatro de sus integrantes, quienes portaban arma de largo alcance. Uno de ellos resultó herido y fue atendido por los enfermeros militares para luego ser evacuados vía helicoportada hasta un centro hospitalario. En esta acción las tropas incautaron tres fusiles, 406 cartuchos de diferentes calibres, cinco proveedores, abundante material de intendencia de uso privativo de las fuerzas militares y propaganda alusiva al grupo armado ilegal. Es de mencionar que el proceso judicial es adelantado por la Fiscalía Especializada 118 y la Dijín de Saravena. Asimismo, en otra operación militar registrada en la vereda Pero Cero del municipio de Puerto Rondón, mediante una acción ofensiva, se logró la captura de dos integrantes de la Comisión Rafael Villamizar y la incautación de un arma corta, un proveedor, diez cartuchos para la misma y una motocicleta de altos cilindrajes sin placas. Tanto los capturados como el material incautado quedaron a disposición de las autoridades competentes. De esta manera, el Ejército Nacional continúa adelantando operaciones militares contundentes contra la guerrilla del ELN, responsable de afectaciones contra la población civil y la fuerza pública en esta región del país, con delitos que son una flagrante friolación a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. ¡Gracias por ver el video!